Dime qué va a ser, debe ser, cabellame, cabellame Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, vamos bebé Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá te te lucía Te miro y puedo verte única, pa' colmón, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscarse en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche, voy a pasar a buscarse en el coche Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, vamos bebé Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, vamos a pasar a buscarse en el coche Tick tock, brown eyes, pretty brown skin, 99 problems, and ain't none of my men Many men tried, but many men fail, I gotta get the s*** before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer, amanecemos prendiendo, vamos bebé La Lisa Baila, what you want, dance for you, I swear, sway, all night with you Baila, coming in close to you Baila, back to you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!